La evacuación de los edificios que se inician estos estudios, hay que decir que son 6, son 120 familias. Estas familias se empezarán a evacuar en la medida en que también la alcaldía de Cartagena les cumpla entregándole los subsidios de arrendamiento a los que llegaron según el acuerdo. Ya dice la alcaldía que ha entregado subsidios de arrendamiento a 80 familias. Estos barrios están ubicados, estos edificios están ubicados en diferentes barrios. Por ejemplo, aquí en el barrio Blas de Leso, uno de los edificios es el que tengo a mi espalda, que es el edificio Brisas de Blas de Leso. Aquí muy cerca está el edificio Villa May, en el barrio Alto Bosque está el edificio Innova y el edificio Zalash. En el barrio Los Alpes está el edificio Brisas de Los Alpes y en el barrio Escallón Villa está el edificio Villa Vanessa. 120 familias, todas con algo en común. En los dos últimos años han vivido en total incertidumbre. A pesar de lo difíciles que han sido los últimos dos años para Octaviana Pérez y su familia, mantiene una sonrisa mientras pone en orden cada detalle de su casa. No le demuestro que vamos a tener inconveniente, que el edificio se va a caer, no. Solamente le digo que se aferren mucho a Dios, que yo me estoy también aferrando a Dios y que todo va a salir bien. Con la misma sonrisa recuerda la ilusión con la que empezó a materializarse hace seis años el sueño de tener casa propia. Es el patrimonio de nuestros hijos. Compramos hace seis años con una confianza, una tranquilidad, la verdad, porque esto por aquí es muy tranquilo. Su apartamento está ubicado en uno de los edificios construidos por la familia Quirós, que deberá ser sometido a rigurosos estudios estructurales para determinar si existe o no riesgo de colapso, como ya fue detectado en otras edificaciones levantadas por los mismos constructores. Preocupados al pensar de salir de nuestra propiedad y no saber hasta cuándo y qué nos van a resolver al final. La alcaldía le prometió un subsidio de arriendo por tres meses. Sin embargo, ella y los propietarios de apartamentos en los otros seis edificios deberán esperar los resultados de los estudios que adelanta la Universidad Nacional para saber qué va a pasar definitivamente con sus propiedades.